Siéntate y a mirar las estrellas que nos vestimos de blanco y bailamos con ellas Cuéntame, se hizo largo el camino que llevaba a la senda pa' reunirme contigo Y aquel día fue una noche y esperando a que se hiciera grande más grande la luna y que la tierra la viera Siéntate y así como tarde para revolver Llegará cosa de la vida que después se irá Cuéntame, necesito de noche para que volvéis Y donde irá cosa de la vida que después se va Y aquel día fue una noche y esperando a que se hiciera Y grande más grande la luna y que la tierra la viera Y grande más grande la luna y que la tierra la viera Si te apagas yo me enfrío Si te apagas yo me enfrío Que tu mano sea el abrigo de mi mano en el camino Que tu mano sea el abrigo de mi mano en el camino Se acabó el agua en el campo y ahora llega la sequía Se acabó el agua en el campo y ahora llega la sequía Con las de flores donde nacía Tiembla y tierra Tiembla